¡Aplausos! No llenó, nunca más Te vuelvo a su esclavitud ¡Aaah! Te vuelvo a su esclavitud Venga ya, quédate Que no vuelvas a escapar No te lleves el sol Que no quiero recordar Su figura, su voz Toda noche que pasó Como ayer, como hoy Te vuelvo a su esclavitud ¡Aaah! Te vuelvo a su esclavitud Sí, 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 sí Venga ya, llega ya Trájate en la oscuridad Llega ya, vuelve ya El soñar me va a matar Hasta ya de esperar De la misma forma así Necesito tu luz Te vuelvo a su esclavitud ¡Aaah! Te vuelvo a su esclavitud Oloreando el cielo de azul Me siento un poco más fuerte De azul Llega a mi ventana de luz Te destino a su amor Su amor En la penumbra llega el miedo Queda temprano en la razón Ella es solo soledad y silencio Tomás, regresa a claridad Sol, calidad, viva luz El trabajo, la felicidad Caminar y vivir ¿Cómo entonces? ¿Cómo fui? Claridad Queda ver esta noche sobre mí Claridad Claritud Olvide su esclavitud Ah, ah, ah Olvide su esclavitud En realidad Llega ya Trájate en la oscuridad Llega ya Vuela ya Que soñar Que soñar Me va a matar Hasta allá De esperar De la misma forma Así necesito un cruz Que envuelva su esclavitud Ah, ah Que envuelva su esclavitud Solo dentro del cielo Me siento un poco mejor Mejor En la misma ventana de luz Se desdibuma su amor Su amor En la penumbra llega el miedo Llega quebrante la razón Ella en solo soledad Y silencio No más Regresa a claridad Olvide su esclavitud Ven, ven 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 Olvide su esclavitud